Hablemos por favor Hablemos por favor Hablemos por favor Hagan lo que sea Tú que fuiste testigo de la tortura, de la violación Y cómo censuran cada día los medios de comunicación El maltrato a un niño, un indígena, un animal Tú que guardaste silencio, esto está muy mal Debemos cambiar todo nuestro horizonte Romper el silencio, rompe, rompe Sociedad llena de víctimas por el miedo A un cobarde que no denunció lo que otro sentenció Mi nombre es Gonzalo Luanco Exijo la libertad de Felipe Durán Y los invito a estar atentos este 2 de agosto 2016 Desde las 9 de la mañana en los tribunales de Temuco Donde se dará inicio a los juicios Por la libertad de expresión y la libertad de prensa De Felipe Durán No más montajes policiales Con Hip Hop denunciamos En el sur un mal clima se instala No porque llueve agua, sino porque llueven balas El aparato legal, estatal, con ley dictatorial Protege al criminal, encierra a inocente Varios meses de cárcel es brutal, mal Mi penino es culpable, está dignamente No invente Que si lo quieren encerrar Es porque tiene fe y en tun Y defiende a nuestra gente Esto no viene desde ahora En toda nuestra historia Han tratado de erradicarnos de raíz Por eso invierten millones de represión aquí Ocupando los impuestos de todo este país Si tu tierra serán perdidas Si tus hijas serán violadas Si no hablamos, si no gritamos El silencio no sirve de nada Le dole, dole Hablemos por favor Hablemos por favor Hablemos por favor Haga lo que sea Hablemos por favor